Queremos agradecer la confianza y el respaldo que nos han dado, sobre todo en estos momentos de tantos retos para el país. En Ser de Puerto Rico, seguimos con el mismo entusiasmo el primer día, trabajando con la discapacidad en un compromiso con la habilidad. Los resultados obtenidos hacen de ser la mejor inversión en el futuro de las más de 500.000 personas que se han beneficiado directa e indirectamente de nuestros servicios. Ser de Puerto Rico es el único centro de rehabilitación pediátrica en la isla. Contamos con un prestigioso equipo de especialistas médicos que incluyen fisiatras, pediatras, ortopedas, reumatólogas y geneticistas, entre otros, que apoyados por un experto grupo de psicólogos, hacen del programa de cada participante uno de calidad mundial. Hace más de 66 años dimos ese primer paso. Hoy avanzamos con la seguridad del conocimiento adquirido que hacen de Ser de Puerto Rico un patrimonio nacional. Creando soluciones, cambiando vidas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!